Gracias, Lai, muchísimas gracias. Y yo sí voto por el alcalde de Pelotas. Muy bien. Porque no puede ser que siempre muestren chicas muy bonitas y que nosotros no tengamos la posibilidad de votar por estos caballeros. Claro, lo que están diciendo ustedes es que nosotros somos unos bagallos, bárbaro, porque... Sí, yo me ha dicho que a mí, a ver, sí. Porque ustedes son de la costa argentina y eso no hay acá. Está bien. Por eso voy siempre a Brasil. Está bien, muy bien. No, nunca te tocó, claro, que vas a armar un político así, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Nos ponemos serio, chicos. Quiero hacerles una hermosa invitación. Si usted no me ve este fin de semana, sábado y domingo en Córdoba, es porque me fui a Río Ceballos. Porque los vecinos de Río Ceballos están armando un evento muy lindo que se llama Expo Sabores Serranos. Qué bueno. Con todo lo rico para la pancita por parte de los vecinos, de la zona, del sector de Río Ceballos y de todas las localidades vecinas. Exactamente, sí. Buenos días, Lagarto. Buenos días. Acá nos queremos invitar a la Expo Sabores Serranos, ahora el fin de semana, 17 y 18 de noviembre, en el salón del centro comercial, para degustar cosas riquísimas. Va a haber cosas delicadas en dulces, saladas, fiambres y quesos de la colonia, vinos, quesos de cabra artesanales, por mes y también cerámica urbana para la hora del té. A las señoras que nos gusta tanto. Bueno, ¿cuál es el lugar, ya lo dijimos, el horario? De 16 a 22 horas. También va a haber degustaciones de todos los productos y degustación especial de pizza a la parrilla, a cargo de un servicio de catering, que muy amablemente nos ha brindado su apoyo. Como así también el apoyo, agradecer el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo, que también nos ayudó en este evento. Es nuestra primera expo y necesitamos el apoyo de todos para que todos conozcan productos de nuestras tierras chicas y alrededores y puedan degustar cosas ricas y también un show artístico a cargo de música de Soul, Romántico y Bossa Nova. Gracias, Tere. La y no hay excusa, Río Ceballos, sábado y domingo, pancita feliz. Está muy bueno. Bueno, gracias y saludos a todas las chicas y amigos de Río Ceballos. Muchas gracias, Carlos.